Además de mí, además de ti, todos los caminos llevan al herir Y todo el campo es verde, y todo verde es campo Faros que hacen ceglias, mal iluminados Metanas empañadas, siempre tengo ganas 24 a 7, vamos de palmada Y todo el campo es verde, y todo lo verde es campo Faros que hacen ceglias, mal iluminados La FIDAL 4 de julio Misión imposible Top Gun Maverick El último Samurai El día de mañana La momia Yo que creía que venía a caminar Y aquí la gente ya no viene a dar El aire puro, que encuentro muy casual Y ahora el casino, ya no se va a sudar Tom Freezing Tom Tom Freezing Tom Soldados Soldados Caídos Fluidos Perdidos Goma Quemada Rodillas Peladas Soldados Caídos Fluidos Perdidos Goma Quemada Rodillas Peladas Soldados Caídos, fluidos, perdidos, mamá quemada, rodillas peladas Yo que creía que venía a caminar Y aquí la gente ya no viene a doña Y me apuró, encuentro muy casual Y ahora el casino ya no se va a juzgar Don't raise it down Don't raise it down Don't raise it down